¡Ganajo! 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 Soy Rubén Galea y vengo al fútbol desde que tengo gusto de razón. Tengo 38 años, o sea que llevo ya unos cuantos añitos viniendo a ver para el pérdico. He hecho de menos a mi hijo Jaime, que ha nacido hace pocos días y estoy pensando que empieza a crecer para atraerlo a Badajoz. Le voy a hacer antes el abono de Badajoz, que tenéis mi mayor versión en la ciudad y el Badajoz, ¿no? Entonces, aunque esté a mi lado y sigo a mis pasos, ya sabemos que vamos a tener ahí un buen paciense y un buen oficino a Badajoz. ¡Badajoz! 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 Me llamo Fría Antonio Berón Farias, tengo 35 años y soy abono a Badajoz prácticamente desde que nací. Estoy de menos a mi amigo Ramón, que es un amigo del pueblo de toda la vida, que va a disfrutar todos los domingos, que esto es de tanto Barcelona, tanto Madrid, que es nuestro equipo y este, el equipo de nuestra ciudad y aquí es donde disfruta la Badajoz. ¡Badajoz! 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 Pedro Benítez y llevo viniendo así de una vez que le tenía cuatro años. Compañero de una hamburga que tenemos y tal, que siempre dice que si quiere poner ningún año es a Bona, y a ver si este año lo traemos y que se abone con nosotros. Yo le voy a traer un par de partidos y tal, ya lo llevo ahí en las reuniones, en los ensayos y tal, lo estoy metiendo en los anillos y ya parece que se está animando, que me falta poco para que me lo vea. A Badajoz! ¡Badajoz! ¡Badajoz! Bueno, pues soy Ana Herrera y bueno, pues yo viniendo al fútbol desde que tenía uso de razón. Me imagino que cuatro o cinco años, incluso antes, mi padre me traería, porque siempre ha sido aficionado al equipo y al equipo de la ciudad y siempre me atrae yo. Pues bueno, reto a Agustín Izquierdo, me gustaría que estuviese aquí animando al equipo y viese la evolución del equipo desde el principio hasta el final de temporada. Pues bueno, que pruebe un partido porque cuando se prueba ya a la gente le encanta y yo le reto a que pruebe un partido porque sé que le va a encantar y a partir de ahí se va a atabonar todos los años. ¡Badajoz! 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 Pues sí, yo creo que se animará a animar al equipo a venir todos los partidos y a cantar con toda la afición porque una vez que vea cómo se vuelca la afición con el equipo estoy seguro que se enganchará. ¡Canta la afición! ¡Badajoz! ¡Badajoz! ¡Badajoz!